Eche Veste, Conche, de Chechenia Al móvil ¡Dios! ¡Dios! ¡Cago en Dios! Manco asegúe eso seré su puta madre ¡Cago en Dios! ¡Dios, no olvideis! ¡Dios! ¡Dios! No, 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 no. ¡Joder, Luciana! No, 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 no. Etxe, etxe! Etxe best eta romantik. Baginan, bagea, izango gea. Ambintik, kusgarria. Oh, mira zemagazte jende, biskote gau, barra, barra. Zaini nahi du kafia. Questao que fei. Zaini nahi du patxarra. Uxitxola queia geta, hasi penjatzen a la taberda en un tàtic. Zaini nahi du patxarra. Zainia, hemparra. CC por Antarctica Films Argentina